Buenas tardes con todos Buenas tardes Bueno, primeramente es siempre bueno agradecerle a Dios porque todo se mueve conforme a la voluntad de Dios Los productos también funcionan cuando uno cree o las ideas de Dios también funciona De todo eso sí, también me gustó el doctor aquí siempre da el saludo a nosotros en el científico entonces no nos olvidemos hay que dar también gracias al señor ¿Estamos? Sí, gracias Gracias De verdad yo era bien gorda bastante gorda y todos me dicen ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo el gimnasio? ¿Qué estás haciendo? Diferente tu cara también se ve diferente en eso sí le voy a decir tenía 20 años con los afuera mi cara siempre era con chupos de granitos rojo por acá rojo por acá todo el tiempo era rojo rojo he ido a los mejores médicos pero nunca me pude sanar pero fácil para nada dos días un poquito se secaba nuevamente me salía el hijo se comía nuevamente me salía y ya era horrible para ser sinceros no me daba ni ganas ni de vestirme porque no me veía bien ¿Me entienden? Entonces eso sí le agradezco y este sí ha borrado este es el producto prácticamente pero también he ido aquí sí en una parte de mi rodilla que yo no podía caminar así a los tres días empecé a caminar bien por eso que empecé a contagiar a la oficina a la señora Patita lo que dice el doctor pero ahora como sigo tomando siento nuevamente uno de mis pies pues yo le digo ¿Qué voy a decir del doctor sino de mis pies todavía el que estaba sano me está doliendo así le dije pues el que estaba sano me está doliendo y estoy cogeando el reído pero me dice tienes que venir porque en verdad sí han visto en mí el cambio tanto en mi rostro como también en mi cuerpo ¿no? y eso estoy bien agradecida prácticamente con el doctor Ángel Venia por este producto maravilloso que realmente todos conocemos y también con la capacitación del doctor Ángel que nos enseña todavía bastante lo está capacitando también y el señor Ángel que siente bien muy buenas personas y no solamente presionamos también económicamente también muy buenas de verdad sigamos contagiando a los demás hay que hablarme de verdad de estos productos no hay que pensar en vender hay que inscribir porque cuantas personas también económicamente no están tan bien entonces inscribiéndose si les van si van ¿cómo se llama? conocer este producto y van a ser agradecidos tanto con yo cuando con el doctor también ¿no es cierto? eso contagiemos a los demás no nos preocupamos en vender sino en inscribir a contagiar para que ellos puedan sanarse ¿me entienden este hermanos? bueno yo sé que hay muchas cosas más que decir y realmente estoy emocionada no pensaba que iba ¿cómo se llama? venía ahora ¿no? porque yo dije ¿qué cosa voy a decir yo? pero sí estoy agradecida y en verdad quería ser desagradicida porque no quería reconocer ¿no? pero sí ha actuado también el cuerpo como le digo ¿no? muchas personas han sido hay personas que realmente han estado enfermas pero ellas sí están buenas tardes a todos yo aunque soy jovencita mira estoy la conozco a este producto gracias a la hermano Dorata ¿no? que ella me invita también ¿por qué? porque yo me quejaba y ella decía hermano me duelen las muñecas en mi mano aunque soy jovencita me duelen las muñecas en mi mano no puedo dormir mi ropa y aparte que mi esposo también está mal le digo él es mecánico está recontraestresado él todos los días dormía con su atajina ya yo le tenía que comprar su atajina todos los días y tenerla en la mesita de noche para poder darle a mi esposo ¿no? entonces este en eso la hermana Dorata me habla acerca de los productos y yo le dije bueno a ver hermana voy a probar ¿no? a ver cómo me va porque la verdad yo aunque soy jovencita me duele la muñecas en mi mano me duele también un poco la moría me duele la cintura y yo creo que mi esposo también la veo mal ¿no? entonces comenzamos primero con el par con el par ¿no? en un litro de agua resumimos ocho de colágeno uno de cloruro y uno de magnesio en un litro de agua en la mañana dos vasos a medio tiempo otro dos vasos y en la tarde dos vasos y durante el día dos litros de agua o hasta tres ¿no? empezamos a tomar y me empezó a llevar al baño y me decía ¿pero qué me estás haciendo que me estás llevando al baño? todo cada ratito al baño cada ratito al baño pero para eso ya el doctor Andy me había dicho no se asusten si me va a llevar al baño porque por ahí todo va a limpiarlo toda la sangre también o sea que el pan es realmente maravilloso para todo entonces como yo me comencé a sentir mejor ya a la semana nomás ya le comencé a dar a mi esposo mi esposo por decirlo sentía un dolor de cabeza que ya se iba a reventar su cabeza y de acá a los hombros le hacía un nudo como una bola ¿no? como de calambre así le decía Liliana sóbame mi ojo que ya no aguanto más acá está tu ventalgina le decía no, no te vas a ventalgina y ya con eso dormía mi esposo al día siguiente otra vez a trabajo y así sucesivamente entonces ¿qué pasa? cuando mi esposo empieza el pack empieza a dar el pack a mi esposo comenzó a decirme Liliana ¿qué más orgulloso este producto? ya no me ven en la cabeza esto ya acaba siendo más suave y en el trabajo me siento mejor puedo atender a mis clientes me puedo ir para aquí para allá y estoy bastante mejor a la semana ni siquiera pasó un mes ni dos meses a la semana ¿ya? así que estamos agradecidas de haber conocido el producto de Ángel Beña ¿no? y ahora a través de eso como yo sé mi resultado y el pozo resultado yo ya voy quiero caminar por es más por todo Perú para poder llevar esta a la semana que es mi cura gracias por todos que bonito que bonito cuéntenos los aplausos otra vez que eso se construye otra gran empresa gran empresa que lo haga tenemos que creer en nuestras empresas tenemos que creer en nuestras